Música Concluyen los Juegos Comunitarios 2017 y aquí el balance general de lo que se obtuvo. Bueno, en primera instancia muchas gracias por esa oportunidad que me da para dirigirme a la comunidad de nuestro municipio. Decirles que el balance es muy positivo ya en la culminación de estas justas deportivas que son los 22 Juegos de Integración Comunitaria Soacha 2017. Tuvimos una cobertura por equipos de más de 200 equipos en todas las disciplinas, estamos hablando de 285 equipos en promedio. A nivel deportivo individual tenemos una cobertura de 3.040 y algo de deportistas, que es el objetivo que está planteado dentro del Plan de Desarrollo Municipal. Entonces hemos cumplido la meta, hemos cumplido el objetivo. En cuanto al comportamiento deportivo ha sido muy positivo, han sido cosas muy mínimas, pero que la gente ha entendido que estos son los Juegos de Integración Comunitaria y por lo tanto no hemos tenido que aplicar el reglamento en su momento para expulsar equipos. Ha sido cosas muy aisladas, en el caso que estamos hablando de un 98% positivo en cuanto a la indisciplina. Y en cuanto al desarrollo, pues a Dios gracias el tiempo nos ayudó y ya estamos en estas justas deportivas ya al cierre. Este domingo, este sábado precisamente, vamos a hacer ya las finales de baloncesto masculino y femenino a partir de las 4 de la tarde aquí en el Coliseo Santander. Más o menos promedio 7 y media, 8 de la noche estaremos terminando la final y estaremos haciendo la clausura de esta disciplina como tal. El día domingo estaremos a partir de las 9 de la mañana en el tema de fútbol de salud masculino y femenino. A eso de las 1 de la tarde, 12 y media de la tarde estaremos clausurando fútbol de salud masculino y femenino. Tejo y minitejo que ya también estamos en el cierre. Y a las 4 de la tarde estaremos ya cerrando en el estadio porque a partir de las 12 del día es la final en el estadio en el tema de fútbol. Ya para el día 17 tenemos la Olimpiada como cierre final de nuestras justas deportivas con voleibol mixto. Y así de esta manera estaríamos cumpliendo de manera muy positiva con estas justas deportivas. ¿Cómo se preparan para recibir un 2018 cargado de más juegos, más deportistas, toda una rama diferente también de deportes que se quieren incursionar? Sí, efectivamente. Ahorita la tarea que nos queda es hacer el cierre de estas justas deportivas. Estamos ya haciendo la proyección 2018. Desafortunadamente el tema de recursos es bastante despendioso y pues también ya tenemos la noticia que hay recortes presupuestales porque hay ajustes, cinturón. Entonces nos toca hacer de pronto con lo mismo más, pero sin, digamos, tratando de buscar la limitancia en otros aspectos que nos permitan tener una buena cobertura o por lo menos mantener la que tenemos en este momento. A usted.